y seguimos en esto tan interesante de verdad que estamos muy contentos y tengo el privilegio de tener a uno de los más grandes cantantes con él él hace él hace un show lindísimo porque en su show venga mi hermanazo pase para acá ahí soy yo dice él hace un show lindísimo porque en su show aparte de que es un extraordinario cantante es un extraordinario comediante como estás mi distinguido amigo que guapo se ve esa camisa me la regaló mi esposa que linda madre si es para ver si me ve cuadritos en el estomago ese estuvo buenísimo que gordo me veo si no 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 te ves gordo nos vemos redonditos gordo no lo mío es músculos en reposo no para mí es un placer estar aquí en el programa de tan distinguido amigo hace muchos años nos conocemos ¿cómo llama usted? José Ortiz ok pregúntele él es algo increíble ¿y usted cómo se llama? pregúntele yo me llamo Arturo pertenezco a un dúo que se llama Los de la esquina si usted se ha encontrado por ahí un disco con parodias donde se le canta a la suegra se le canta al suegro una canción en francés que se llama Le Foyé esos somos nosotros los de la esquina exactamente esos somos los de la esquina y ahora que estaban cantando este Si no te hubieras ido nosotros le sacamos la versión de esa pieza y se llama Si no te fueras ido Si no te fueras ido con la J con la J no se fue con la J hablamos dos ticos pero no no gracias por estar por invitarme aquí este compartiendo con que linda con Marcelita 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 yo yo hice un comentario ahora yo dije que Marcelita debería ser maestra porque maestra tiene tanto que enseñar definitivamente le fue mal en el accidente quedó reventada bueno sigamos adelante no no ya 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 bueno yo le dije que él aparte de ser un extraordinario cantante es un hombre que improvisa y estar en los shows de él todavía me acuerdo cuando ibas allá en Heredia a Cowboy a Cowboy yo disfruté muchos años esos shows tan lindos que hacías allá en Cowboy me gustaría que de que llegara un día donde estuvimos nosotros subiéramos nosotros presentando y lléguese para tocarles algo de música a mi me encantaría llegar no si de música es la sonrisa que puso es que este es terrible yo le llego yo le llego este maestro es tan incómodo como Alex Costa no hay nada más terrible que entrevistar a Alex Costa y ya le encontré el segundo el segundo el segundo que es dificilito como dormir con un trompo en la voz ay papi incomodísimo uno no sabe ni que decir de todo lo agarra además bueno no mejor me calmo que bonito no es la primera vez que estoy en una en una emisora ya he estado en diferentes canales canal de Tortuguero canal de Panamá hasta con Mario Canales hemos estado también en radio radiología radioterapias radiopatrullas de ahí acabas de llegar ese fue el taxi que te trajo vamos vamos en serio vamos en serio bueno para que la sirena